Hola, mi nombre es Jorge Cruz, yo soy de la Comuna de Palmilla, de Las Garzas. Soy hinchas, bueno, soy abonado de Santa Cruz desde este año. Apenas me erradiqué acá laboralmente. Lo mismo que hice junto con mi hijo mayor es hacerme abonado. Siempre seguí este concurso desde que partió, apenas comenzó el campeonato nacional. Y seguí la transmisión ayer por Facebook Live. Y la verdad me siento muy emocionado, ya, aún no lo puedo creer, de que pueda ir esta experiencia de acompañar al plantel, ser quizá uno más dentro del plantel, parte de la delegación, viajar con ellos, el hotel, ver el partido, y más aún, ya, viajando hasta Arica. Soy hinchas de Santa Cruz por dos cosas. Primero, porque estoy arriesgado en la zona, ya, hay un sentido de pertenencia y identidad con el club. Y segundo, porque mi hijo mayor, estoy muy contento, juega en la Sub-14 de Deporte Santa Cruz. El día sábado jugaría, porque aún no está definida la fecha, la Sub-14 de Santa Cruz jugaría en la octava región, frente a la Universidad de Conce. Y si mi hijo llega a ser convocado, puesto que hay una lista de convocados, yo lo acompaño ese día a verlo jugar. Domingo en la mañana, si es que el tiempo me alcanza, es la Maratón de Viña del Mar, donde estoy inscrito en los 10K, ya. Para después, durante el día, acompañar al equipo, irnos al aeropuerto y viajar hasta Arica. Así, va a ser un fin de semana lleno de deporte. ¡Gracias!